McDonald's, la popular cadena de comida rápida, está preparándose para despedir a cientos de empleados en Estados Unidos, lo que ha generado preocupación y malestar en su personal. La empresa planea cerrar temporalmente sus oficinas corporativas como parte de un plan presentado en enero. Aunque McDonald's ha empleado a alrededor de 45.000 personas en Estados Unidos, tanto en sus oficinas como en sus franquicias, esta reducción de personal afectará a una gran cantidad de trabajadores. Mientras tanto, las acciones de las energéticas subieron en el mercado, registrando su mejor día en seis meses después del recorte de producción de la OPEPI. Esto ha llevado a que el índice de energía S&P 500 suba casi un 5%, añadiendo 75.000 millones de dólares en valor de mercado. ExxonMobil Corp ha alcanzado los 500.000 millones de dólares por primera vez desde 2008. Otras empresas del sector, como Marathon Oil, Halliburton, APA, ConocoFigips y GES, también han registrado aumentos en sus acciones. Macis, por su parte, ha visto aumentar sus acciones en un 7,49% después de recibir una mejora en su calificación a sobreponderada por parte de JP Morgan. El banco cree que Macis está al borde de un punto de inflexión financiero. Sin embargo, las acciones de ADP y Pachex han caído después de que Bank of America la rebajara a rendimiento inferior, debido a que sus acciones suelen sufrir con un mayor desempleo. GM ha anunciado que ha vendido 600.000 vehículos en Estados Unidos durante el primer trimestre del año, un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es parte de su recuperación de los problemas de la cadena de suministro que afectaron a la producción en 2021 y a principios de 2022. Por otro lado, Chris Harvey, de Wells Fargo, advierte que se avecina una temporada de resultados difícil, ya que se espera una recesión que dificultará el acceso al capital en el segundo semestre, lo que provocará efectos económicos. Los analistas de Wall Street han subido las apuestas sobre el petróleo a 100 dólares, tras el recorte de producción de 1,66 millones de barriles barra diagonal día de la OPEC, aunque esperan episodios de debilidad de los precios. En cuanto a los criptoactivos, es importante tener en cuenta que son un producto de inversión no regulado altamente volátil y que no existe ninguna protección para los inversores de la OPEC. Por tanto, es importante tener precaución y asesoramiento antes de invertir en ellos. En resumen, mientras que algunas empresas del mercado han registrado aumentos en sus acciones y ventas, la situación en McDonald's no es tan positiva, ya que su personal está preocupado por los despidos que se avecinan. Además, los expertos advierten sobre una posible recesión en el futuro cercano y recomiendan precaución en cuanto a la inversión en criptoactivos.